y señores estamos pasados por una nueva etapa somos latino vip estamos súper feliz el teniente está por aquí que el teniente va a estar la próxima semana que viene con un tema navideño con grupos demolition así que ya lo sabe el teniente lo vamos a la ya que está de cámara para que la semana que viene puedan disfrutar de él y de su música así que un poco de música por ahí por favor el elenco nuevo que participó los felicitos no 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 y por favor que venga y cuando todo pase por aquí vamos a pedir yo como es hoy cuanta cuidando muchachos así que vamos a la música y no puedo con él no puedo no puedo para comprar más entonces así despedimos ahora parece que sí somos latinos vía y v hasta la próxima semana nos vemos la próxima semana y somos latinos vía y vía hasta la próxima vamos a hablar inglés vamos a hablar inglés vamos a hablar inglés porque tú lloras porque tú lloras ha llegado navidad y yo no he bebido nada estoy seco porque tú lloras porque tú lloras y tengo que tener sonado si el bolsillo está pelado porque tú lloras no he bebido nada y no he bebido nada no he bebido nada no he bebido nada Gracias por ver el video.